Hola que tal amigos del Heraldo de Chiapas, tengan muy buenas noches, nos encontramos en la colonia Patria Nueva y hace unos minutos un joven de aproximadamente 20 años se ahorcó en el interior de su domicilio ubicado justo a orillas de la colonia antes mencionada, es un joven de aproximadamente 20 años y en el lugar se encuentran los cuerpos de seguridad pero la familia ahorita se está poniendo dificultosa pues no quieren que ingresen corporaciones policíacas de seguridad pública al lugar pues están destrozados debido a esta terrible noticia, para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa, para ustedes informó Ulises López